¡Aquí en frente! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí en frente! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. 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 Ay, Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor, este ramo de siempre vivas y gilinjoches, que hoy florecen para vos, cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tibuilote. Y el focote tronado. Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Ay, Nicaragua.